¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vladimir Putin amenaza con usar todos los medios para proteger a los ciudadanos rusos. En sus primeras declaraciones sobre la crisis de Ucrania... ...y el temporal remite, pero nos sigue dejando olas de más de 10 metros todavía por el litoral cantábrico. Y en los deportes, sin duda, el nombre del día es... ...y si el carnaval tuviera patria, esa sin duda sería... ...Brasil. El gobierno habla de cambio de ciclo económico y de inicio de la recuperación. Mientras los sindicatos entienden que todavía se destruye empleo... ...y que el que se crea, dicen, es precario. El Partido Popular celebra los últimos datos de paro... ...porque en su opinión confirman que la política del gobierno es la correcta. Sin embargo, los socialistas creen que no hay motivos para el triunfalismo. Imágenes que nos llegan el mismo día en el que el presidente ruso, Vladimir Putin... ...ha dicho que por ahora no hay necesidad de desplegar sus soldados en Ucrania... ...pero que se reserva el uso de la fuerza como último recurso. Carlos Franganillo, ¿qué más ha dicho Putin? Putin dice que la caída de... La situación es muy tensa en las bases militares de Crimea. Las autoridades prorrusas quieren poner bajo su control todas las unidades del ejército ucraniano... ...aunque en algunos destacamentos, Carlos, volvemos contigo, están encontrando resistencia. Pues Estados Unidos ya ha anunciado que congela sus relaciones militares y comerciales con Rusia. Nos vamos en directo hasta Washington. Lorenzo Milá, John Kerry además acaba de llegar a Kiev. Gracias a Amparo nos situamos a continuación en Venezuela... ...donde el gobierno ha denunciado ante la ONU... ...que existe una campaña de medios nacionales e internacionales para derrocar a Nicolás Magdalena. Según Fernández Díaz, pedir una comisión de investigación sobre la tragedia de Ceuta... ...en la que murieron 15 inmigrantes es una irresponsabilidad. En cualquier caso, la solicitud del Partido Socialista y la Izquierda Plural ha sido rechazada. Y hoy en el Congreso de los Diputados se ha vuelto a hablar de la Ley de Justicia Universal. La mayoría de los partidos de la oposición ha rechazado su reforma en bloque. Y en el caso Gürtel, los nuevos informes policiales que ha recibido el juez... ...señalan que la red liderada por Correa tenía una relación simbiótica con el Partido Popular... ...de la que salían suculentos negocios, dice, a costa del erario público. Las empresas de la Gürtel, dice la policía, consigue... ...olas como estas que veíamos han provocado de nuevo numerosos destrozos por todo el litoral. En Bermeo, en Vizcaya, las embestidas del mar han vuelto a dañar el dique del Rompeolas... ...y en Lugo se ha partido el faro de Vurela. Gracias, Laura. Pues como siempre, los detalles de la previsión para las próximas horas... ...en unos minutos después de los deportes. Y en Dos Aguas, en Valencia, dos estudiantes están graves tras caer por un terraplén... ...el autobús en el que viajaban al instituto. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. El autobús contaba con medidas de seguridad que han evitado daños más graves. En Madrid, juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos hermanos... ...y luego arrojarlos a un pozo. Los niños fueron encontrados por unos transeúntes dos días después... ...salvándoles de una muerte segura. El fiscal pide 65 años de prisión. En Mataró, en Barcelona, se investiga si una empresa de venta de aspiradoras... ...sometió a vejaciones a los candidatos para un puesto de trabajo. Una joven que participó en un proceso de selección se rompió una vértebra en una de las pruebas. La empresa ya ha cerrado. Hablamos ahora de cine porque el triunfo de 12 años de esclavitud en los Oscars... ...ha puesto en primera plana uno de los capítulos más vergonzosos del pasado de los Estados Unidos. Si buscamos en la historia, resulta que no hay tantas películas que recreen este episodio. El famoso detective Philip Marlowe, al que dieron vida en el cine Humphrey Bogart o Robert Mitchum... ...ha vuelto y lo hace en una peligrosa aventura literaria. Y en cuanto al tiempo, como veíamos antes, se enremite el temporal marítimo... ...pero estamos todavía pendientes de la nieve y del riesgo de aludes, Albert. Hoy terminamos el telediario con Fito y Fitipaldis. ¡Gracias! ¡Gracias!